Comienza con el cabello seco. Separa el cabello y sujétalas con clips. Suelta el cabello para tomar una sección de 2 pulgadas de la parte baja de la cabeza y rocíala con el fijador Full Control Anti-Humidity Hair Spray. Con una tenaza rizadora de tamaño mediano en posición vertical, enrolla la sección alejándola del rostro. Para de enrollar antes de llegar a las puntas. Mantén el cabello enrollado en la tenaza durante 3 segundos y luego suéltalo mientras sigues manteniendo la tenaza en posición vertical. Repite hasta haber rizado todo el cabello. Deja que el cabello se enfríe. Aplica el Pure Clean Finishing Paste para añadir textura. Peina el cabello con los dedos o con un peine de dientes súper anchos para soltar las ondas. Da el toque final con el fijador Full Control Anti-Humidity Hair Spray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!